Sierre, prácticamente nos quedan 10 minutos, por eso queremos aprovechar lo máximo para hablar con vos. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes por invitar. Bien, primero vamos a hablar de lo que han hecho recién, que es presentar el apoyo a la candidatura de Víctor Curvino, del equipo que lo conforman para la Defensoría del Pueblo. Sí, así es. Nosotros venimos diciendo que el radicalismo que en esta nueva etapa incorpora a las nuevas generaciones, un radicalismo que tiene que estar en los barrios, un radicalismo que tiene que amigarse nuevamente con los vecinos de la ciudad, con las instituciones, y bueno, vimos que estas instituciones y estos vecinos se fueron organizando, hicieron, entre ellos eligieron los candidatos, y bueno, en esta elección de Defensor del Pueblo, el radicalismo es una herramienta para que ellos puedan participar. Todos sabemos que si viene una elección apartidaria, es necesario los partidos políticos para que se puedan inscribir y participar en elecciones. Así que, bueno, el radicalismo es una herramienta para que puedan llegar. En lo personal y en lo colectivo, realmente muy contento, creo que el radicalismo tiene que ver con eso, con los barrios, con los vecinos, con las instituciones, así que contento. ¿Y notan en Curvino, digamos, esta persona que está más cercana a los barrios? Sí, en Curvino, en el equipo, es un equipo de trabajo amplio, fíjate, no solamente a Curvino, a Jorge Álvarez, que es un profe muy conocido y también muy ligado a las instituciones deportivas de la ciudad, a Cristina Arias, presidenta de Cruz Armiento, la Nati, que es presidenta de un centro vecinal, creo que es gente con un gran compromiso social, son dirigentes sociales ya con trayectoria, parece que el radicalismo tiene que estar junto al vecino, junto a las instituciones, y bueno, la verdad que como te decía, muy contento de haber tomado esta decisión política que no es la que ha tomado el radicalismo en los últimos años, que creo que al radicalismo le hacía falta cambiar las formas, y estas son las nuevas formas que tienen que ver con estar cerca del vecino. Juan, lo primero que van a tener que hacer es convencer a la gente para ir a votar, porque realmente la intención de voto en estas elecciones de Defensor del Pueblo es muy baja, ¿no? Ya ha sido baja en las últimas elecciones de Defensor del Pueblo, pero te vuelvo a decir, creo que la participación es importantísima para decidir qué ciudad es la que queremos nosotros, y esa ciudad que queremos se elige participando, creo que es un enorme trabajo que hace el equipo este de estar en los barrios, de estar con la gente, y bueno, tenemos expectativa de que la gente se acerque a votar, entendemos que el contexto no es el mejor, estamos en una crisis económica, de salud compleja, más para nuestra ciudad que vive del turismo, un turismo muy golpeado, un turismo que es necesario la circulación de gente, y esta crisis de salud golpea eso, ¿no? Golpea la circulación de la gente, porque yo creo que es totalmente atípico para la ciudad, para el vecino, esta crisis económica que estamos atravesando. ¿El radicalismo están midiendo si la gente o de qué forma va a ir a votar la gente? ¿Ya tienen datos al respecto o los procuran tener próximamente? El radical tiene una responsabilidad cívica intachable, ¿no? Alguien que siempre participa y siempre va a votar. Lo que pasa es que la ciudad está un poquito más grande, hay nuevas generaciones, y lo que yo te hablo de nuevas generaciones, este es un partido que tiene que ver con eso, con la decisión de las nuevas generaciones. Tenemos la expectativa de que sean las nuevas generaciones quienes decida quiénes van a ser la defensor del pueblo de la ciudad. Yo te voy a los desafíos. Un desafío es que la gente entienda que tiene que ir a votar, te lo decía recién, y otro desafío me parece que también es que la gente entienda que la institución tiene una utilidad real. Digo, en la corta trayectoria, porque van a ser 8 años en gestión, que se cumplan a fin de año, da la sensación que mucha gente no le encontró la utilidad, y hay una campaña incluso desde algunos medios montada como para que la defensoría del pueblo no sirve, ¿no? Entonces, es una realidad que los partidos políticos participantes tienen que convencer a la gente que una defensoría del pueblo puede servir. No, sin duda, pero yo creo que hay otro problema. Hay muchos partidos políticos, muchos dirigentes en la ciudad que piensan que la defensoría del pueblo es una catapulta electoral desde el 2023. Confunden la institución de la defensoría del pueblo con una institución de mediación, de trabajo, de convivencia para solucionar un montón de cuestiones de convivencia entre los vecinos, pero no es una institución de gobierno de la ciudad. Para eso tal, en el 2023, creo que los partidos políticos, los dirigentes, vamos a tener nuestra propuesta para el 2023. Pero que no es la defensoría del pueblo. Y creo que muchos buscan confundir. Y en esa confusión hace que la gente no entienda realmente cuál es la funcionalidad de esta institución, que creo que es importante, creo que es importante para la ciudad. Y más después de esta crisis profunda que tenemos económica, no hace falta solucionar los conflictos. Por eso necesitamos dirigentes sociales realmente comprometidos con los barrios y no comprometidos con, por ejemplo, con sectores económicos de la ciudad, con la cooperativa integral. Fíjate que hay muchos dirigentes que han apostado a defender a la cooperativa cuando sabíamos qué es lo que estaba pasando y que había que estar del lado del vecino y estuvieron del lado de un grupo económico de la ciudad, porque eso no es una cooperativa. Y ya se resolvió y ellos quedaron con esa situación defendiendo a la cooperativa y no a los vecinos. Esas son las cosas que me parece que hay que tener en claro. Y también aprovechar y decirle a los dirigentes que nos enfoquemos en fortalecer la institución y no en voluntad de... ...electora. El radicalismo con qué pretende... ...la UCR en Carlos Paz. ¿A Curuino en el caso de que finalmente logre la Defensoría del Pueblo? ¿Con asesores, con capacitaciones, con qué...? No, no solamente está Víctor, está Jorge Álvarez, que es una afiliada histórica al radicalismo, referente histórico del radicalismo en la comunidad educativa y también en la deportiva. Cristina Arias en la comunidad deportiva es una afiliada de muchísimos años y de una familia radical también. El radicalismo tiene un protagonismo muy especial, no solamente en la Defensoría del Pueblo y las nuevas generaciones de radicales la va a tener de acá al 2023, pero esa es una conversación que hay que tener a posterior a la elección de Defensoría del Pueblo. Creo que es importantísimo lo que está haciendo el radicalismo, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. Una reestructuración importantísima con nuevos dirigentes y creo que eso también tiene que ver con lo que está pasando en nuestra ciudad. Recién cuando escuchamos a Dante Rossi, bueno, veíamos que no asentías con lo que decía, en este caso, el representante del alfonsinismo. ¿Cuál crees vos, como dirigente de un distrito importante como Carlos Paz, el camino que tienen que tomar el próximo sábado? Mira, Dante Rossi se queja de algunas operaciones o formas de operar de algunos dirigentes, él fue candidato del 2017 a la fecha, todo lo que pudo y no dejó crecer más a nadie que a él, digamos, y no ha tenido buenos resultados electorales y esa es la realidad. O sea, nosotros conformamos un frente que es junto por el cambio. Un frente que tiene que ver con ponerle un límite al gobierno nacional, al kirchnerismo a nivel nacional para hacer realmente una propuesta de tener una mejor Argentina, un mejor país. En eso estamos metidos los cordobeses y el radicalismo de Córdoba. ¿Qué entendemos? Que nosotros tenemos los mejores hombres y mujeres para liderar. Por eso pensamos que la radicalismo tiene que encabezar las dos listas, las de senadores y también las de diputados. Por eso en su momento hemos pensado, y yo lo había dicho a través de los medios, nos interesaría muchísimo que Mayro Negri sea nuestro principal candidato a senador y Rodrigo de Loredo lo acompañen diputados, y después hay grandes mujeres como la Miriam Prudunotto, también está Soledad Carrizo como diputada. Hay personajes del radicalismo. Pero también hay que entender que integramos una coalición y que si tenemos la voluntad de integrar una coalición no podemos salir a decir que queremos el radicalismo solo. No pasa solamente por una voluntad del radicalismo. Está bien, también es cierto que el radicalismo perdió ese protagonismo o al menos nunca lo tuvo prácticamente en el armado de la ley. Junto por el Cambio siempre viene, baja Macri, bajan los dirigentes del PRO a nivel nacional. Bueno, pero fíjate lo que pasa, como decís vos, dirigente a nivel nacional, Junto por el Cambio está conformado por muchos partidos, sobre todo los partidos nacionales. Juez, ¿qué pasa? No es un partido nacional, es un partido totalmente provincial que viene a disputar un espacio adentro de Junto por el Cambio que es una alianza nacional. Ese es el tema. Y después que viene Gustavo Santos con una bendición Schiaretti, Macri, una cosa bastante confusa, me parece que hay que ser claro políticamente con los cordobeses, claro en decirle que queremos poner un límite al peronismo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial también. Y en eso no hay mejor claridad que un radical encabezando cada una de las listas. Bien, nos quedamos sin tiempo, Juan. 20 y 29 tenemos que entregar el programa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Lucero, presidente del circuito local de Villa Carlos Paz. Bueno, Andy, nos vamos, nos vemos el fórum del día de hoy, será hasta la semana que viene, martes, cuando aquí nos encontremos nuevamente haciendo fórum. Adiós. Chau. Gracias.